Muy bien, y sin duda llegando el mes de junio ya, algo que comúnmente tenemos todos los años que es la Conecta Anual de Cáritas. Cáritas sabemos que es el brazo solidario de la Iglesia Católica y bueno, este año no podía ser menos, también se está llevando, se está ya preparando todo para la Conecta y será el próximo mes de junio. Con eso estamos con Alejandro, referente de Cáritas, para que nos comente un poquitito todo esto. Alejandro, para la audiencia de Javier Guadalupe, buen estar. Bueno, buenas tardes, Carlos, un saludo para toda la audiencia de Javier Guadalupe y bueno, como vos decías, sí, estamos iniciando lo que es la animación de la Conecta Anual de Cáritas de este año 2024. Este año tiene como el lema, tu solidaridad aumenta la esperanza. Perdón, tu solidaridad es esperanza. Y la verdad que estamos muy felices porque ya tuvimos la reunión con los voluntarios donde hemos diagramado las actividades para esta Conecta Anual. Bueno, como vos sabés, Cáritas es la organización que anima, coordina y organiza todo lo que es la actividad caritativa dentro de la iglesia y este año hemos planificado una serie de actividades que vamos a llevar a cabo durante todos estos días que restan para el próximo 8 y 9 de junio, sábado 8 y domingo 9 de junio, que es ese fin de semana donde se realiza la Conecta Anual de Cáritas. Si bien la animación de la Conecta comienza ahora, comienza el día de ayer el lanzamiento a nivel nacional, el día 30 de mayo se hace el lanzamiento de la Conecta a nivel provincial en el cruce de las peatonales en la ciudad capital. Nosotros desde nuestra institución, de nuestra sede de Cáritas Cristo Rey, hemos diagramado unas actividades que tienen como eje central el día sábado 8 de junio, en donde, bueno, vamos a hacer un gran chocolate para compartir con la comunidad. Van a estar nuestras urnas acá en la plazoleta Cristo Rey, algunas estarán circulando por la diagonal del Sarmiento. Vamos a tener algunos números artísticos, hemos invitado a algunas academias de baile, vamos a tener sorteos, unos muy lindos premios que tengo que agradecer al Centro Comercial de CAUCET, que siempre, como siempre, se hace eco de esta colecta anual y que son las personas que siempre colaboran con la institución. Esta actividad también tiene como eje compartir ese día, arrancamos muy temprano, a las 10 y media de la mañana, con lo que es todo lo que es la Feria Solidaria, ofreciéndole a la comunidad una manera cómoda, barata, de poder llevarse una prenda a su casa y poder vestir a su familia en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde todo tiene un elevado costo. Y también, bueno, con los voluntarios, almorzamos juntos aquí en la sede y continuamos la animación de la colecta este día sábado con estas actividades que te comentaba. También el día viernes 7 de junio, desde la parroquia se está organizando una animación con los jóvenes, que esta animación está a cargo del padre Pablo Montaño. El padre, junto con los jóvenes de Acción Católica, del Centro de Estudiantes del Colegio Cristo Rey y el Movimiento Scout, van a organizar una animación sobre la que es la Diagonal Sarmiento. Con, bueno, con el muñeco característico de Cristo Rey, de la Madre Teresa y de la Virgen María, los chicos estarán recorriendo la Diagonal Sarmiento con las urnas que tenemos habilitadas para esta animación. Normalmente sabemos que la distribución de sobres es importantísima. ¿Se va a hacer este año también? Sí, hemos comenzado. Y en esto déjame agradecer a todos los grupos de la parroquia, grupos, instituciones y movimientos, que como todos los años, ellos son los brazos de Caritas para poder llegar a todas las personas del departamento que quieran colaborar con nuestra institución. Caritas de nuestro departamento, Caritas de nuestro parroquia Cristo Rey, es una Caritas muy activa que ha hecho frente a diferentes situaciones de pobreza y a diferentes esferas en cuanto a lo que son las situaciones de vulnerabilidad social, familiar y realidades intrafamiliares que afectan a la familia. Desde las diferentes estrategias que hemos tenido con la gente del hospital de Causete, con la Fundación Sanatorio Argentino, con el Centro de Consumo Problemático del departamento, hemos trabajado y seguimos trabajando en pos de abordar estas realidades. También con nuestro policlínico solidario que lo integran varios profesionales de la salud y este policlínico que intenta sumar más profesionales para poder dar una mano a las personas. Hoy en día vos sabés que una atención médica ronda los 10, 11 mil pesos. Bueno, acá a través de un alimento no puede acceder o puede acceder a ella y damos gracias también por la generosidad de los profesionales. Todo esto se hace mancomunadamente con los voluntarios que brindan su tiempo para poder venir a la sede y para poder estar ayudando a los profesionales en los diferentes horarios y días que ellos están acá haciendo solidaridad. Con el tema de los sobres, cuando se van a entregar en las diferentes misas, en las diferentes capillas, ¿cómo hace la gente cuando ya tiene su colaboración para acercar a estas cartas? Bueno, los sobres nosotros, la instrumentación que hacemos de los sobres es distribuirlas de una manera especial que es a través de los referentes de animación en las zonas de evangelización. Los sobres se han entregado y están entregando a los grupos, movimientos e instituciones de la parroquia que ellos a través de sus integrantes van llevando los sobres a las familias que quizás no pueden llegar hasta la parroquia. Entonces, de esa manera los sobres vuelven a la institución unos cinco o seis días pasados después de la colecta anual de ese fin de semana. También el otro método es que tenemos que es a través de los códigos de los links de Mercado Pago y a través de un código de QR de Mercado Pago. A nosotros particularmente, nuestra Caritas nos ha beneficiado esta manera de donar porque, bueno, ha sido una manera más rápida a través de la aplicación de Mercado Pago en donde la comunidad tiene el rápido acceso, rápido acceso a poder realizar su donación. Los links de Mercado Pago se están siendo difundidos a través de las redes sociales, a través de la red social de Caritas, en Instagram y en Facebook, y también a través de los voluntarios, a través de los estados de WhatsApp y los mensajes de WhatsApp se están difundiendo para que la gente pueda hacerse eco de la colecta y pueda colaborar. En los links de Mercado Pago, cuando el donante quiera haga clic en el link y le damos varias opciones de monto de dinero para poder donar, los va a redireccionar directamente a colaborar con Caritas Cristo Red. Es una cuenta de Caritas San Juan en donde en esa cuenta se deposita todo ese dinero y luego, como la comunidad sabe, este dinero se le hace una coparticipación en donde el tercio de ese monto queda acá en la institución, en Causete, el otro tercio en lo que es Cáritas San Juan y el otro tercio en Cáritas Nacional para el apoyo de todas las iniciativas de talleres comunitarios, centros barriales, todas las estrategias que realiza Cáritas Nacional se sostienen con este aporte. Recordarnos también, Alejandro, que diferentes comedores están siendo asistidos por Cáritas. Bueno, comentanos un poquito de eso también. Bueno, nosotros, gracias al aporte generoso del gremio UPCN, es que podemos hacer frente al sostenimiento de diferentes propuestas y iniciativas en los comedores y merenderos que tenemos. Tenemos, bueno, el merendero Esperanza, tenemos el merendero Barbechito en el barrio Pie de Palo, tenemos el merendero Granitos de Arena en la comunidad de Villa Palacio y tenemos también dos merenderos más que es Refugio de María en la capilla Nuestra Señora de la Merced en Pie de Palo y también el otro merendero que es en el barrio Óscar Raúl Gómez en la capilla Jesús Misericordioso, acá en el barrio Óscar Raúl Gómez, ahí en ese barrio. Ahí tenemos el otro merendero que es Rayitos de Luz, que es merendero y comedor. Perfecto. Creo que lo comentaste, pero aclararos un poquito o ampliaros un poquito. Lo que se recauda en el departamento de Causete, eso se divide en tres partes. ¿Cómo es el sistema? Claro. Nosotros cuando hacemos la recaudación, tanto de la recaudación que tenemos a través de la vía de mercado pago y a través de los sobres, los sobres vuelven a la institución a través de los diferentes responsables de los movimientos, grupos, instituciones, talleres comunitarios de Cáritas, voluntarios de Cáritas y también vuelven a través de estos referentes y son introducidos en una urna que tenemos establecida. Luego, a través de diferentes, se convoca el Consejo Económico de la Parroquia, a toda la comunidad parroquial, al Padre Daniel, al Padre Pablo, a nuestro diácono Mario y a diferentes referentes de los grupos parroquiales, a que hacemos una comisión de recaudación en donde hacemos la contabilización de la colecta. Esta contabilización se realiza y se certifica mediante un acta en donde el monto reunido se le aplica a los tres tercios. Un tercio es destinado a Cáritas, como te decía, Cáritas San Juan, el otro tercio Cáritas Nacional y por último el tercero queda en la institución. Luego de esa rendición se lleva a Cáritas San Juan y se deposita en el medio que Cáritas San Juan lo determine. Perfecto. Para terminar, Alejandro, bueno, recordarnos fecha y lema de la colecta anual de Cáritas. Bueno, la propuesta es este próximo 8 y 9 de junio se lleva a cabo la colecta anual de Cáritas. Días anteriores y días posteriores van a estar golpeando las puertas de su casa los voluntarios con los diferentes sobres y el lema de este año es tu solidaridad es esperanza. Es un lema bastante particular y sobre todo en el tiempo tan difícil que estamos viviendo con todas las situaciones de pobreza que llegan a nuestra Cáritas y que lamentablemente se tienen que afrontar muchas de ellas con dinero. Perfecto, gracias. Y bueno, Radio Guadalupe, como comúnmente lo hacemos, vamos a estar apoyando y tratando de difundir todas las actividades. Simplemente el agradecimiento para vos, para toda tu gente. Y bueno, invitar a toda la feligresía de Cáritas que colabore con la colecta anual de Cáritas nuevamente. El agradecimiento para mío es hacia vos, Carlitos, y a toda la audiencia de Radio Guadalupe que siempre se hace eco de estas propuestas solidarias. Gracias.